Al margen de los lesionados, hoy hemos podido ver de nuevo a Dani Mayo entrenando con el primer equipo y seguimos a la espera de que el club haga oficial su fichaje. El portero, aunque conoce a Luis César, le tocará pasar por el mismo proceso de interiorizar sus conceptos. Y a juzgar, por lo que dice Agus, no es fácil. Es un sistema de juego diferente al que he jugado anteriormente y en el que hay que tener los conceptos muy interiorizados y en ese trabajo día a día, en hacer las cosas instintivamente y así, como lo hacen mis compañeros, seguro que podría aportar muchas cosas. El central de Bonete pudo jugar sus primeros minutos en esta segunda etapa con el Alba ante la Almería. Muy contento de volver otra vez a jugar en el Belmonte con el Albacete y sobre todo por volver a sentirme importante, aunque sean cinco minutos, siempre es bueno volver a jugar. Y confiesa que la línea del equipo está siendo excelente con el paso de las jornadas. El equipo está teniendo una actitud buenísima, está llevando los conceptos que quiere el míster al campo, estamos teniendo resultados, ojalá esta dinámica no dure mucho tiempo porque en segundo las buenas dinámicas hay que aprovecharlas y ojalá la aprovechemos. También ha pedido calma para mantener los pies en el suelo. Aunque el playoff está al alcance de la mano, hay que ser cautos. Yo creo que sobre todo hay que poner los pies en el suelo. La euforia en esta categoría, rápido llega el hombre del mazo, sacas la cabeza y te pega y vuelves abajo. O sea que yo creo que hay que ser humildes, hay que seguir trabajando día a día, hay que ser un equipo, hay que ser constantes, porque el día que dejemos de hacer esas cosas, el día que dejemos de trabajar, nos vamos a ir abajo. O sea que sobre todo los pies en el suelo. Mañana nueva sesión a las 10.